Yo recuerdo que prácticamente era un analfabeto cibernético, tenía poco conocimiento. Y después hemos llegado a Litra, pues hemos tenido alguna capacitación y le hemos aprovechado al máximo. Y en la actualidad me desempeño como supervisor de los docentes y así es corto que cada uno de ustedes también aprovechen al máximo esta oportunidad que habíamos traído hoy por aquí. El Litra ha construido o ha aportado a construir un municipio grande. Nosotros estamos aportando a que Boca Chica sea grande. ¡Gracias!